¿Cuántas preguntas te juegas, Pedro? Tres. ¿De dónde vienen las deudas? Desde Tarifa, Cádiz. De Cama, Sevilla. Desde Málaga. Y desde Córdoba. ¿De qué color es la felicidad? ¿Cuál es tu número preferido? Dos millones y medio de pesetas. Cada semana, una lluvia de dinero para la sequía económica de las familias. Números Rojos, el concurso. Esta noche a partir de las nueve y media en Canal Sur. Dixan te ofrece Números Rojos. ¡Bravo con Dixan! Seguimos en Andalucía Directo. Ocho menos cuatro minutos. Ya les avisamos que hoy en nuestro... Dixan te ofrece Números Rojos. Dixan te ofrece Números Rojos. ¡Gracias!